El listado lo hemos publicado en la página del móvil y particularmente agradecer a la Embajada de Holanda. Hay que recordar que la segunda casa de gobierno en el mundo que hace este gesto, y valoramos profundamente el apoyo de la presidenta Michelle Bachelet del gobierno en autorizar esta posibilidad. La primera en hacerlo fue en la Casa Blanca, en Estados Unidos, y por lo tanto estamos muy contentos de que hayamos podido hacerlo con la voluntad del gobierno, con el concurso del gobierno de Chile, este hito histórico que sin ninguna duda, más como un antes y un después, en la lucha, en los símbolos contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.